Esta es una buena tarde para decir adiós Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Te alejaré de ti con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti Abarca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad Adiós, adiós amor, recuerda que te amé Que siempre te amaré La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Me moriré de hastío Me moriré de hastío Con el atardecer Me moriré de hastío 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 Que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La marca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La marca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor 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 De que por mí puedas llorar Mejor será partir Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, 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 amor Recuerda que te amé Que siempre te he de amar La marca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Te moriré de hastío Si tú te he de amar Música Si tú te hagas Música め� Unmúsica Gracias por ver el video.